Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historias de superación, experiencias, leyendas, entrevistas y por supuesto buenas noticias porque las hay y aquí vas a poder escucharlas cada día. Miércoles 13 de junio, episodio número 113, toca leyenda, hoy titulada El sapo y la rosa, sintonía y comenzamos. ¡Muy buenos días! Es miércoles, mitad de la semana. Ya queda muy poquito para que se acabe las clases, supongo que si hay profesores o si hay padres con niños pues queda nada a puntito de comenzar el verano, de comenzar las vacaciones y seguro que hay muchos deseando que llegue ese momento. Hoy toca historia, ya escuchas de fondo la música que pongo con cada una de estas historias y bueno, voy con ella. Y dice así Érase una vez, en un estanque de un gran parque, una preciosa rosa que relucía como ninguna. Tanto de día como de noche, su color siempre brillaba más que ninguna otra flor de aquel lugar. Se sentía orgullosa y feliz, aunque veía que la gente que paseaba por el parque casi nunca se daba cuenta que estaba allí y pasaban de lejos. Y si alguien se acercaba a verla, se marchaba rápidamente, porque justo a su lado siempre estaba un sapo grande y negro. La flor empezó a pensar que por culpa de aquel sapo, el mundo no podía admirar su belleza y su gran valor. Así que, a pesar de que llevaban mucho tiempo juntos, un día se decidió y le dijo Sapo, vete de mi lado. Por estar junto a mí, las personas no me valoran. Aléjate de mí, no te necesito a mi lado. El sapo, sorprendido, pero obediente y bonachón, le respondió que claro que se iría si así de verdad lo quería. Un par de semanas después, el sapo sintió curiosidad por su amiga la rosa y fue a visitarla. Para su sorpresa, la encontró marchita, casi sin hojas y totalmente decaída. El sapo le dijo Pero qué mal estás, ¿qué te ha pasado? La rosa, apenada, le contó que desde el día que se marchó Comenzaron a llegar insectos de varias especies Y que ella no podía hacer nada ante ello Así que, poco a poco, acabaron con ella El sapo le respondió Claro, cuando estaba aquí a tu lado Siempre me alimentaba de todos los insectos que se acercaban a dañarte Y gracias a eso, eras la más bella del estanque Bueno, pues ahí te dejo la historia de hoy para que le des vueltas Pero yo la veo incluso hasta como una historia de amor Porque en las parejas muchas veces pasa eso Que a lo mejor durante un tiempo, una etapa, no le das valor a la persona que está a tu lado Y ciertamente quizás te está aportando más de lo que uno ve Pero bueno, que es algo aplicable a muchas cosas No solo a la pareja, también es aplicable a cualquier amigo A un equipo, a un entorno laboral Muchas veces no le damos valor a las personas que están a nuestro lado Y creemos que todo es mérito nuestro Entonces, bueno, aparte de esto seguro Que esta leyenda te deja muchas reflexiones Muchos mensajes Y llegarás a tus propias conclusiones Y llegarás a tus propias conclusiones Bueno, pues me despido Hasta mañana jueves Como siempre, muchas gracias por todas tus valoraciones Bien sea en iVoox, en iTunes, en Youtube Tus comentarios, tus me gusta Cada vez que compartes Que hablas a más personas de energía positiva Porque es lo que hace que sigamos extendiendo esta energía por todo el mundo En mi página web alvarorroa.es Ya sabes que puedes contactarme Mañana toca entrevista Como siempre digo Si tienes una persona que conoces Que has escuchado, que has visto Que te parece interesante que entrevistemos Proponme el nombre Porque estaré encantado de valorarlo Y de entrevistarlo Porque muchos de los que han pasado Han sido propuestos por vosotros mismos ya O sea que animaros a hacerlo Mañana, a partir de las 7 de la mañana Nos encontramos por aquí Y como siempre Ya sabes Disfruta Se amable con los demás Y sonríe ¡Feliz miércoles! 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 ¡Feliz miércoles!